Bueno, estamos con Juan José Buso. ¿Cómo te va, Juan? Sabemos que no bien porque venís un robo. Sí, bueno, tuvimos la mala experiencia esta noche de que nos entraron al local. La verdad que, bueno, uno le mete todo lo posible para mantener el local y bueno, tuvimos la... ¿Más en estos tiempos donde la economía está complicada? Muy complicada. Tuvimos un año 2019 bastante duro, hasta el punto de pensar en cerrarlo. Pero bueno, lo pudimos mantener y enero es un mes complicado, por más que yo tengo algunas... algunas prendas y artículos de canotaje, de todos los artículos que tenemos en nuestra comarca, ¿no? De los deportes que tenemos en nuestra comarca. Y bueno, entró una persona y bueno, se llevó un par de cosas. Y lo más importante es la información que tenía en una computadora. ¿Y por dónde entró? Sacaron una reja de una ventana y entró. La verdad que es bastante complejo entrar por ese lugar. Creo que tienen que haber conocido el local anteriormente. ¿Esto era un ciber, antiguamente? Esto era un ciber. Es un local bastante grande. La alarma funcionó bien, todo el sistema de alarma funcionó bien, las cámaras funcionaron bien. Nada, una persona que conocía y conocía en los tiempos. Además estamos en pleno centro de la ciudad, estamos hablando de Colón y Sarmiento. Colón y Sarmiento, una cuadra de la calle Buenos Aires, una calle transitada todo el día, toda la noche. Hay movimiento. Nada, me tocó a mí. Lamentablemente me tocó a mí. Y bueno, ahora veremos cómo... ¿Tenés idea en cuánto se llevaron más o menos en un monto? Yo le calculo entre 70 y 70 mil pesos, 80 mil pesos. La computadora ya tiene más o menos ese valor. Bueno, y fundamentalmente también la pérdida de la documentación y de la compu. Sí, sí. La verdad que eso es lo más importante que se llevaron. Porque tengo toda... Además de todo lo que es proveedores... Los clientes. Los clientes, la computadora hace 10 años, personal, en donde uno tiene archivos, tiene un montón de cuestiones, de recuerdos ahí que fui recopilando durante varios años. Hiciste la denuncia seguramente. Hice la denuncia, sí. Hice la denuncia en la misma noche, a las 3 de la mañana. Así que, bueno, ya está erradicada la denuncia y esperemos que se pueda resolver algo. ¿Y podés aportar imágenes por las cámaras que tenías? Sí, vamos a aportar las imágenes. Tengo tres cámaras funcionando las 24 horas. Así que, bueno, ahí estoy recopilando todas las imágenes del horario que sabemos exactamente, que fue entre las 2 y 10 de la mañana y las 2.40 que estuvieron por acá. Claro. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos.